Es la fe que mueve mi vida y hasta el espacio me hace volar Desde el día que le di mi corazón a Jesús, todo es distinto Él me ha cambiado, todo es más bello para mí No cambiaría ni un solo instante de mi existencia No volvería, no volvería a vivir, no volvería a vivir como antes No volvería a vivir como antes No volvería al error, pues he tenido la dicha de sentir su amor No volvería al error, no volvería a vivir como antes Desde entonces es el cielo más real, con su sol todo es cercano Solo hay confianza, Él en mi alma encuentra paz No cambiaría ni un solo instante de mi existencia No volvería, no volvería a vivir como antes No volvería a vivir como antes No volvería al error, pues he tenido la dicha de sentir su amor No volvería al error, pues he tenido la dicha de sentir su amor No volvería al error, pues he tenido la dicha de sentir su amor No volvería al error, no volvería al error, pues he tenido la dicha de sentir su amor Su amor, su amor Su amor, su amor Su amor